Bueno, querido público de Monzón que abarrotáis esta plaza, recibimos el estelario Zagaletes y Zagaletas que acompañan a Isaac, nuestro querido delcalde, y a la Corporación Municipal. Un fuerte aplauso para todos ellos. Sí, sí, por favor. Buenos días. Gracias. Bien, estamos en la plaza abarrotada en este acto fantástico que pone el color y el inicio festivo aquí en Monzón. Bien, vamos a comenzar con la cuenta atrás. Señoras y señores, 12 en punto en mi reloj, 12 en punto. Querido público, ¿estáis preparados? Vamos allá. 1, 3, 2, 1, 10, 8, 6, 4, 2, 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a continuar con una cifra de color repartida por todas las casas ¡Gracias! 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 Pues sobre todo muy emocionado, nervioso, de que salga todo bien y sobre todo eso, la emoción a flor de piel porque este es uno de los actos más entrañables de las fiestas de Monzón es el chupinozo infantil, es el inicio de las fiestas todos los monstruos de pequeños nos acordamos que salíamos un ratito antes del colegio precisamente para llegar a tiempo a la Plaza Mayor y ya se va llenando, se va caldeando el ambiente, suena la música y ahora sí que sí, nos creemos que de verdad empiezan las fiestas de Monzón Ha sido todo a contrarreloj, pero hemos llegado a tiempo en todo lo importante, tenemos todo lo necesario y hemos conseguido todo para que sea una fiesta de Monzón muy completa, transversales que lleguen a todo el mundo a todas las edades y que todo el mundo pueda disfrutarlas también tenemos tres conciertos importantes este año a nivel de grupos de panorama nacional que son Efecto Pasillo, Celtas Cortos y Miquel Erensu como novedad este año que el mismo día vamos a tener dos grupos potentes como son Efecto Pasillo y Celtas Cortos consecutivamente en el escenario de la Avenida Lérida y a continuación Celtas Cortos aquí en la Plaza Mayor nunca en la Plaza Mayor ha albergado un grupo de tanto renombre esperamos que estén a gusto sobre todo ya que son la tercera vez que vienen desde hace 20 y algo de años y que sabemos que va a ser un éxito seguro porque los Celtas Cortos nunca fallan Sí, Monzón para San Mateo siempre ha atraído muchísima gente ya no solo los mismos montesionenses que salen, que les gusta y gente vecina, los pueblos vecinos que vienen a Monzón y la verdad que además en estos tiempos pospandémicos estamos notando que hay ganas, hay ganas estos años que la pandemia nos ha quitado de salir, de reunirnos y demás está haciendo que la gente salga con más ganas y con más ímpetu por lo tanto esperamos muchísima gente y ya os digo, Monzón tiene de todo, muchos escenarios no hay que andar mucho, están más o menos todos céntricos hay espectáculos a todas las horas y para todo el mundo Bueno, pues la verdad que desde Ciencia y Producciones hacemos la dirección artística, producción y la dirección de este acto vestido y colorista que aúna la tradición con la cultura para hacer un arranque con mucho color, con mucha energía, mucha simpatía y la clave está en los colores los globos son los protagonistas con los colores de la bandera de Monzón y una lluvia que hace el cierre con ese cañón de confeti de CO2 que metemos más de 20 kilos de confeti tirados por los miles de espectáculos que nos acompañan cada año porque hacemos que sea una cosa muy, muy interactiva y hacemos partícipes al público de este acto Cagaletes y cagaletas son los protagonistas para tirar de la cuerda y abrir esa red que anteriormente con el cohete anunciador y con esa cruenta atrás que hemos hecho todos conecta esa cesta y ese arranque tan potente aquí en la plaza de Monzón Música 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 Bueno, que sea un tópico fue un orgullo Tengo que confesar que no me puse nervioso hasta que salió mi hija que fue una sorpresa en el vídeo de presentación repito un orgullo y un placer y respecto al pregón muy resumido quise hacer hincapié en cuatro cosas primero lo bonito que es Monzón cuando eres joven y te mueves por el castillo por las boberas, por el Sosa luego un recuerdo a ese Monzón industrial que las pasó si se permite el taco o canutas en las crisis industriales de las diversas décadas y como supimos reaccionar lancé un mensaje de optimismo vine a decir que tenemos rasmia para salir de esos embates y al final pues lo típico que pasen ustedes felices fiestas que se acuden de los abuelos y viva San Mateo Música 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 Música